Pese al sabor agridulce que les quedó después de las elecciones parlamentarias de más curules en el Congreso, con el descenso de Fajardo en las encuestas, el representante electo Jorge Gómez dice que es el único que se mantiene en ascenso y le alcanzará para llegar a segunda vuelta. Pero hoy tenemos el sabor completo alegre porque hemos empezado a remontar, las encuestas marcan la tendencia, Fajardo está creciendo y al paso que vamos, vamos a pasar a segunda vuelta con toda seguridad. La invitación del concejal de Medellín por el movimiento Creemos Daniel Carvalho es a ejercer el voto de manera responsable por el candidato que según él es el único que puede sacar a los colombianos de la pelea del uribismo y el antiuribismo. Del anticomunismo, del antichavismo, es realmente una persona que ha demostrado que es capaz de gobernar. Carvalho resaltó al candidato Fajardo como el único que se ha preocupado a fondo por la educación de los colombianos.